Y la verdad es que no fue una, fueron dos veces que me echaron por lo mismo, por malhablar y por... Berrionda, berraca, verde plebe vulgar ordinaria, berrionda, berraca, verde plebe vulgar ordinaria, son esas razones que hicieron que él me dejara, son esas razones que hicieron que él me dejara. Yo podía hablarle en inglés, susurrarle al oído en francés, y podía también componerle unas coplas de amor en italiano, pero él solo decía que yo era una gamina. Monsieur, yo soy desolé, pero tú me habéis idealizado. Yo estaba muy lejos de lo que tú querías, fue muy bien lo que tú hiciste. Señor, has visto la nueva garganta. Ella es un intelectual, y yo soy bastante banal. Pero también mis cosas no son mezzo a cosas, son todas vergüenza, a mí me gustan así. Y como Granny dijo, si no te gustan, que le pique en caña. Hasta luego, piro. Gracias.